Nuevamente para obtener una obrera, entonces esto es un comportamiento específico que tienen este grupo de animalitos como tal, al igual que en apos, nuevamente permanecen en la colmena madre de 10 a 15 días, los zánganos, después de nacer para luego dejar la colmena para siempre. Entonces, nuevamente ese es el tiempo de vida que duran las, ¿cómo se llama? Las abejitas, en este caso los zánganos, de 10 a 15 días, en los cuales también se les provee su alimento específico y después de eso, pues ellas se van de una vez de la colmena y en todo caso esperar para poder copular a una reina vieja. Entonces, fecundan a una reina y mueren los que de cierta manera pues tengan ese privilegio de poder aparearse y copular con la reina vieja. Su vida promedio es muy corta, normalmente son 19 días, es lo más que de cierta manera pueden vivir este tipo de animalitos, entonces, pues es una casta fundamental, aunque su ciclo de vida sea corto, pero tiene sus implicaciones para la parte esta de reproducción de la colonia. En algunas especies, ustedes saben que aquí vamos a tener la mayor diversidad de abejitas sin agipón, se ha observado que participan en el cuidado del nido, pero eso es muy poco en el caso de algunas de las tareas que aparte realizan del componente de reproducción y fecundación de la reina vieja. Entonces, aquí en la imagen, disculpen ustedes, no pude encontrar una específica en donde se muestre como tal un zángano, pero encontré aquí a estas dos tribunas apareándose, en donde prácticamente el zángano es el que está en la parte superior, en donde está de cierta manera, en este caso copulando con una reina, y pues normalmente estos animalitos, en el caso de los zánganos, son muy similares o muy parecidos a la casta obrera, que es digamos la casta predominante, como igual que en esta, en Apis, y entonces hace todavía más difícil poder de cierta manera diferenciar esta casta como tal, ¿verdad? Entonces, por eso que, como les digo, hay, ¿cómo se llama?, mucha restricción en cuanto al poder observar, digamos, este proceso que ustedes están viendo acá, que pues al menos encontré esta fotografía para que ustedes tuvieran una idea y que sepan pues de que, no como en Apis, que el zángano es muy robusto, es muy grande y tiene caracteres bien diferenciales, acá no, es muy similar a las abejas obreras, y por lo mismo, cuesta mucho, puedes distinguir o separar esta casta dentro de la colonia colontal. Bueno, una tercera casta hace referencia a lo que son las obreras, ¿ya? Las obreras es el grupo predominante o abundante que posee el mayor número de abejas en la colonia. Entonces, aquí en la parte superior, del lado derecho, observan ustedes una figura de una obrera de melipones, ¿sí? Y en la parte baja pueden observar un nido en donde ustedes observan, digamos, a esta casta obrera en, digamos, en mayor abundancia, ¿va?, en todos estos elementos que están acá, en cada uno de estos, de estas tareas que ellas de cierta manera realizan. Y entonces, por lo mismo, caemos a que es la casta predominante, que de cierta manera va a existir en, digamos, una colonia o un nido. Entonces, ellas normalmente tienen asignación de tareas en función de la edad, en igualdad como está la casta obrera de Ápiz. ¿Sí? Y de acuerdo a la edad va a tener ciertas funciones. Las más jóvenes, o las recién nacidas, normalmente permanecen dentro del nido. Mientras que las más viejas son las que salen a pecorear o las que salen a forrajear para traer los recursos que les regala la naturaleza para poder subsistir a nivel de grupo o a nivel de colonia. Son las encargadas de construir el nido con la cera que normalmente secretan y el propóleo que recolectan. Entonces, las obreras acá tienen esa característica, ¿sí? De producir cera y esa cera, de cierta manera, la trabajan conjuntamente con el propóleo que ellas colectan para formar la celda. Y de ahí que entonces nosotros observemos de que normalmente la mayoría de las celdas tengan, digamos, tonos un poco oscuros. Entonces, es por, digamos, ese elemento de propóleo que de cierta manera le agregan. Muy distinto a Api, ¿verdad? Que de cierta manera ellos no utilizan el propóleo para formar las celdas. Y entonces, por lo mismo, las celdas son al inicio blancas. En cambio, aquí sí empiezan con un color amarillento hasta tornarse oscuro, como ustedes están viendo en la gráfica de la parte baja. Pero es por esa presencia del propóleo que le agregan a la cera. Dentro de las funciones que tienen está la de producir cera, la colecta y manipulación del néctar, polen y resinas que obtienen del medio en donde ellas se encuentran. Alimentan a las críes, es otra de las funciones que tienen. Limpian la colmena y la defienden de algunos depredadores. Entonces, aquí ya ustedes vieron de que, digamos, uno de sus máximos depredadores es específicamente esta, las moscas fórides, ¿verdad? Y esas moscas fórides normalmente se ven atraídas cuando el recurso que ellas colectan está disponible o está abierto. Entonces, ellos detectan esos olores y ahí es de que llegan. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, este tipo de moscas es de que, de cierta manera, defienden estas abejitas. Y tienen una vida promedio de uno a dos meses de edad, dependiendo, digamos, ahí de qué tanto trajín tengan durante este proceso específicamente de recolección de recursos, que ese es, ahí hay un gasto energético muy importante, que de cierta manera es donde la abeja, pues, va a dar la mayor parte de su vida, ¿verdad?, por todos los tipos de vuelos que realiza y por lo mismo. Bueno, entonces, está destinada posteriormente ya a terminar su ciclo de vida. Bueno, entonces, con esto tienen ustedes acá, de cierta manera, algunas generalidades, así, de lo que serían cada una de las casas, ¿verdad? Tomemos en cuenta que aquí hay diferentes especies, ¿ya? Y esas están agrupadas en las melipógenas trigónicas. Entonces, eso, desde ahí hay variación. Y entonces, imagínense estudiar las 33 especies que nosotros tenemos, muy complicado, ¿va? Pero, de cierta manera, este, aquí se da un resumen generalizado para que nosotros, pues, tengamos un mejor entendimiento de cómo está esto de la división de las casas, tomando en cuenta que estos son insectos eusociales como tal, ¿va? O sea, que viven en colonias y, por lo mismo, entonces, hay separación ahí de actividades que eso es lo que hace, digamos, y que da el nombre a cada una de las casas que poseen también estas avejitas. Bueno, un elemento acá, disculpen por orden, yo coloqué esto, aunque ya lo hemos visto con, digamos, con los muchachos anteriormente, y ya esto, ya lo vimos, entonces, digamos, ya conocemos las casas. Entonces, ahora vamos a conocer la colmena y los sitios de anidación. Y, bueno, aquí no voy a puntualizar yo mayor cosa, tomando en cuenta que esos sitios de anidación pueden ser en estructuras artificiales, como esta que están en la parte. Que, específicamente, la especie que se encontró aquí es la notigona Pirelampoi. Cavidades de árboles vacíos o huecos, como el caso de Nalipona Rech, nidos abandonados, como notigona Nigerina, y nidos subterráneos o expresos, como notigona Fundida. Bueno, entonces, esos son algunos ejemplos de los diferentes sitios de anidación que nosotros podemos encontrar de este grupo de abejas Sigma Gifón. Aquí hay algunas otras, como van a estar asociadas a termiteros, que no es el caso de lo que ustedes están viendo acá. Algunas otras a cavidades de los árboles, y en donde ustedes pueden ver, de cierta manera, la presencia ya de lo que sería una piquera con características particulares, como el caso de Sparton Trigona Pectoralis. Las vamos a encontrar también asociadas a paredes en bloc, como el caso de Petragonistica Angústula, y también esta abeja Limón, que es de las también problemas, que se considera también una depredadora de las mismas abejas nativas. Y también van a tener nidos subterráneos, como el caso de la Geotrigona Cuculconis, que también vive dentro del suelo. Entonces, vean, hay una diversidad. Hay nidos expuestos en ramas, como esta de Trigona Nigérrima, en termiteros, como Scaura Argiria, y Portamona Vileniata, que hace sus nidos en paredes de adobe, y también Trigona Coluvidente, que ya saben ustedes de que lo hace nidos subterráneos, y a veces normalmente cercanos a donde están los fustes de los árboles, y algunas raíces que también ahí les gusta, de cierta manera, anidar a estos grupos de abejitas. Entonces, aquí esto, como ya lo hemos visto, pues yo lo voy a pasar así de forma rápida. Bueno, ahora vamos a conocer los materiales que usan estas abejas para la construcción de sus nidos, y cuáles son esos componentes del nido. Sí, entonces, materiales de construcción. Sí, diga. Gracias. Solo con su apoyo si podría volver a la diapositiva anterior, que se me olvidó copiar. Un detalle. Por favor. Ok. Bueno, tenga pena. Bueno, entonces, como les decía, referentemente a esta parte... A esta parte, referente a esta parte de la construcción y los componentes del nido, nosotros vamos a hacer una separación, ¿de acuerdo? En los materiales que ellos colectan del ambiente versus los materiales que ellas mismas producen. Entonces, ahí vamos a tener una separación. Disculpen, es bastante la información que les va a servir aquí, pero como de hecho, igual ustedes al final van a tener la presentación para poder ir ahí haciendo sus acotaciones. Entonces, pero les indico, así está. O sea, los materiales, ellos los pueden colectar del ambiente o los pueden producir para construir sus nidos. Entonces, de esos materiales colectados del ambiente está el propóleo o la resina que normalmente emiten ciertos árboles en diferentes épocas o en todo caso, cuando nosotros dañamos o cortamos alguna estructura o un componente de una planta, entonces produce estos exudados de propóleos y resina. Entonces, esos son los que colectan el insecto. Y básicamente, esos están constituidos de resinas vegetales, como les mencionaba. Entonces, específicamente árboles, la que producen estos componentes de resinosos, como el caso de pino, el caso de algunos otros. Incluso encontré yo hace poco algunas arejitas colectando este propóleo de lo que sería esta... Incluso me olvidé el nombre de esta plata, pero es esta de la flor del salvador. Disculpen, se me olvidó, pero ahí vi colectando también resinas. Entonces, ellas, donde encuentren resinas, las van a colectar, porque es algo fundamental para la construcción de su nido. También colectan este propóleo de resina para utilizarlo como defensa del nido. Porque, digamos, si hay espacios vacíos o abiertos, entonces sellan con este propóleo, con esta resina, para que, de cierta manera, ellas puedan tener bien hermética esa parte de donde se encuentran las crías, que van a ser las estructuras descendientes de esa colonia o de esa colonia. Normalmente, este propóleo de resina es de consistencia pegajosa. Y lo más importante es de que tiene actividad biocida. Entonces, de que a través del uso de él, e incluso de estos animalitos, pueden matar a algunos otros, que, en todo caso, y se internaran dentro de lo que es el, ¿cómo se llama? El nido. Entonces, los pueden momificar a través de, digamos, de este propóleo o de las resinas que ellos condenan. Bueno, está el geopropóleo, que no es más que la utilización de barro más resina. Entonces, también ese es otro recurso que ellos obtienen del ambiente. Las resinas a través de la parte vegetal y el barro, que es a través del componente del suelo. Entonces, ellos utilizan esos elementos también para producir geopropóleo. Este geopropóleo, básicamente, es útil para el caso de la abeja maya, que es melicona biche. Nuevamente, ellos utilizan este tipo de material. Y este tipo de material lo utilizan ellos para, de cierta manera, ponerle ahí en la orilla de la piquera. Para eso utilizan ese geopropóleo, que es ese barro y la resina para el caso de melicona biche. Entonces, esa es una característica diferencial, en base a lo que hemos visto ya en la parte del laboratorio, cómo nosotros podemos distinguir, por ejemplo, una melicona biche. En base, digamos, a la piquera que tenga y sus componentes. Entonces, para eso utilizan ese geopropóleo. Algunas abejas utilizan, por ejemplo, excrementos para, de cierta manera, poder, ¿cómo se llama?, formar parte del nido. Con el entendido que, digamos, algunas personas no colectan esa miel porque creen que, de cierta manera, está contaminada. Pero, en realidad, estos excrementos, como les digo, ellos solo los utilizan para, básicamente, proteger o para forrar el nido y todo lo demás. No así para, digamos, los potes, que es donde ellos realmente ahí van a almacenar lo que es, básicamente, los recursos que traen, ¿verdad?, que es néctar y la parte esa de polvo. Entonces, pero la gente tiene, digamos, de cierta manera ese pensamiento, ¿verdad?, que eso lo pueden formar a través de los experimentos y, entonces, no utilizan ese recurso que producen este recurso. Pueden utilizar también cualquier otro tipo de material vegetal, como hojas, semillas, fibras. Ellos hacen uso de todos los recursos que les da la naturaleza. La idea es de tener, digamos, un nido bien fortalecido, bien cubierto, para que la cría, de cierta manera, pues no pueda llegar a tener ningún inconveniente o ningún problema, ¿verdad? Sí. Entonces, estos son de los, de los, digamos, de los materiales que colectan las abejitas del ambiente. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a conocer esos materiales que las mismas abejas producen. Ya, como tal. Y bueno, el primer elemento de la cera. Esta cera, normalmente la producen obreras y zánganos para el caso de, de aquí, de los meliponinos. y la fabrican en ciertas glándulas que poseen las abejitas en los terguitos. Entonces, si ustedes se recuerdan, para el caso de Apis, yo voy a dibujar, disculpen, aquí voy a hacer una abejita así, esta más rápida. ¿Sí? Cabeza, tórax, agón. Bueno, entonces, para el caso de Apis, entonces, del segmento 4 al 8, nosotros vamos a poder encontrar esas glándulas, ¿ah? en donde se produce la cera. Pero, están ubicados en la parte baja. Ahora, acá, para las, estas abejitas, normalmente, la cera se produce aquí arriba. ¿Sí? Es otra de las diferencias que hay. ¿Ya? Y son pequeñas láminas, blanquitas, que dan origen a lo que es esta parte de la cera. Entonces, es ahí donde obtienen ese recurso y que ellas lo producen a través de su proceso fisiológico que tienen como tal. En este caso, las obreras y los zangas. El cerumen. El cerumen es otro elemento que también ellas produce. Y no es más que la mezcla de cera más las resinas. Eso es el cerumen. Y bueno, dentro de esta parte vamos a tener varios elementos. Por ejemplo, el batumen. El batumen no es más que barro, resinas y cerumen de material vegetal. Y esa es la estructura que le da la consistencia dura y que rodea al nido. Ya vamos a ver ahí una imagen de un nido para que de cierta manera podamos distinguir todos estos elementos que yo les estoy mostrando aquí y que ustedes prácticamente los los reconozcan. Así rápidamente. Tenemos el involucro. El involucro normalmente ellos lo realizan de láminas de cerumen. Y que sirve para proteger al nido como tal. y en este caso la reina y las crías. Esa es la función del involucro. Proteger o rodear al nido. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver ahí también como les digo más adelantito en donde ya les muestre yo un nido como tal. Tenemos los potes que básicamente son esas estructuras donde almacenan el nilamiel y eso lo realizan ellos de cerumen. ya saben que es una mezcla de cera o propóleo en otras palabras en cualquier tenemos las cámaras de cría que también están elaboradas a base de cerumen y se refieren a todas aquellas celdas que tienen una posición horizontal y que forman discos y que están sobrepuestas unas sobre otras. Entonces eso es lo que hace de cierta manera la distinción entre lo que serían estas abejitas y lo que nosotros conocemos de api y melifera que tienen panales de aplicar. Bueno y también vamos a poder reconocer un basurero o sea un área donde ellas de cierta manera acumulan todos los residuos que no les sirven ya digamos de que puedan existir dentro de la colmena. Entonces hay un área específica donde ellas van juntando todos estos elementos y que pues prácticamente ellos lo van elaborando. Entonces con esto pues ahora ya tienen ustedes una idea de los diferentes materiales que estos animalitos utilizan para poder formar su lío. Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Aquí tienen ustedes los panales de cría. Entonces los panales de cría ya ustedes pueden ver que van colocando uno después de otro y de adentro hacia afuco y en forma circular la manera de ir formando un disco como es el que ustedes lo están observando. Ya Entonces llegan a cierta media y empiezan a hacer otros y así sucesivamente así sucesivamente ya entonces esas son estructuras y son componentes del nido porque en cada uno de estos panales va a haber de cierta manera la presencia de un nuevo individuo que se está formando dentro de esa célula. En igualdad vamos a tener los potes que son esas estructuras de almacenamiento. Entonces aquí ustedes pueden ver un pote que está almacenando polen. y aquí un pote que almacena miel. Lógico que de cierta manera son dos especies distintas por eso ustedes ven la diferenciación de color ahí en cuanto a cada uno de los potes. Entonces esas son estructuras que ellos van generando y donde van colectando todos esos recursos que obtienen de el miel. Bueno aquí estaría entonces la estructura o la arquitectura si ustedes quieren verlo así de un nido de estas abejitas y marijo entonces primeramente vamos a ver los panales de cría que son de forma circular ya lo vieron y que los van formando unos en relación a otros de adentro hacia afuera hasta formar un círculo y después sobreponen uno sobre otro uno sobre otro uno sobre otro uno sobre otro y así es de que hacen crecer a la colmena pero esto va a depender también de la cantidad de flora que hay en el ambiente porque si hay poca flora la auripostura va a ser mucho menos bueno entonces otro ah bueno dentro de estos mismos panales de cría vamos a ver las celdas reales que es donde se forman las futuras reinas son panales más grandes aquí pueden ver ustedes hay panales más grandes son los panales más grandes que se forman acá entonces ahí es donde va a nacer una futura reina este componente que ustedes observan acá que envuelve el nido es lo que se conoce como el impolo bueno aquí podemos nosotros ver los potes de almacenamiento en cada una de las armas y también vamos a tener lo que sería el batumen aunque aquí no se muestra pero el batumen es el que va pegado es lo que sella digamos todo a la caja en este caso esto como solo es un dibujo pues igual de cierta manera es para que ustedes puedan ir de cierta manera ubicando y relacionando cada uno de estos componentes de la estructuración o de la arquitectura del nido que tienen este tipo de animal entonces vean acá aquí podemos ver nosotros entonces ya lo que sería la la como se llama la parte de la constitución de lo que sería un nido entonces ayúdenme aquí les voy a marcar esta cera que se observa aquí de color amarillenta que nombre recibiría aquí no se observa bien más adelante lo van a ver mejor les pregunto esas son de las cosas que tienen que aprender ustedes a reconocer bien regreso acá para que se ubriquen el involucro ese es el involucro correcto toda esta parte negra que ustedes observan acá o de un color más oscuro como se ya eso es lo que les comenté que no estaban en esta imagen eso va a ser el batum esto que está aquí de negro eso es cera más propóleo o resinas que eso es pegajoso y de lo cual ellos dan la consistencia de dureza al nido para que no se muera bueno aquí tienen los panales de tri vean ustedes como la arquitectura que les dan poniendo ellos entonces miren pues todo esto incluso aquí era parte de una pregunta que yo les hice digamos en la prueba parcial y del componente cultural básicamente nuestros ancestros estudiaban bien a detalle cada uno de los elementos que le daba la naturaleza y entonces parte de eso son estos tipos de nidos que ustedes pueden observar acá y de ahí que ese era el motivo de inspiración de los cuales ellos hacían sus diferentes estructuras para poder también vivir y cuidarse va entonces de ahí que les mencioné los diferentes tipos de ruinas que ellos elaboraban y en donde incluso ustedes se dieron cuenta de un patrón bien específico que ya creo que tenían de lo que les estaba mostrando ahí pero si se dieron cuenta ahí todos esos patrones tenían nueve niveles nueve niveles nueve niveles eran esos patrones entonces esto lo detallaron ellos de estas abejitas entonces a nivel de manejo si yo quiero de cierta manera separar o formar una nueva colonia tengo que esperar que por lo menos la que voy a dejar tenga nueve panal o nueve como se llama discos porque esto me va a garantizar que tiene una muy buena población si yo le quito más puede hacer de que yo mismo esté condenando a esa colmenita a no sobrevivir entonces todo eso tiene una implicación entonces por lo mismo les digo si ustedes en algún momento quieren hacer una división de su colmena o por ejemplo que ya tienen un nido así como este y bueno quieren dividir esa colmena entonces deben de saber de que por lo menos tiene que tener más de nueve distos porque los restantes son los que ustedes van a meter a la nueva colmena y si en todo caso dividen pues van a dejar a las dos débiles y eso puede provocar como les digo que puedan incluso perder a la entonces para que realmente cuaje como les digo algo así hablando en términos populares para que realmente cuaje es una colmenita pues eso es lo que ustedes tienen que ver a nivel de manera que tengan esos nueve escalones para que entonces eso garantiza que si la colmena no se va a perder bueno aquí pueden ustedes observar los componentes lógico que aquí esto está tomado digamos de un nido que está en su hábitat natural es un nido que está en su hábitat natural y este es un nido que muy probablemente lo jalaron de acá o que esté en una caja y que lo estén revisando pero entonces ustedes pueden observar aquí cuantos hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 estaría ya está en cómo se llama de poder dividir ya pero me quedo con estas tres que de cierta manera son las que van a con las que tengo que iniciar la otra o en todo caso bajar un poquito más pero que les digo corro ese río lo ideal es tener entonces retomando los componentes o la estructura del nido aquí tenemos los panales de crí aquí está limbo luco que es esta cera de color café y aquí de cierta manera lo que está en negro que ustedes observan esto es el batundo que es lo que se adhiere a una caja y que le da una consistencia de dureza al nido para que no se esté moviendo de un lado para otro y de ahí la importancia también de que yo haga una buena elección de la caja de acuerdo a la especie que yo de cierta manera quiero transferir porque si dejo mucho espacio pues prácticamente esa colmenita se va a enfriar mucho se va a mover mucho y entonces también como les digo puede estar condenada a perderse la idea es que no se pierda lo que al contrario yo vaya sumando entonces con lo mismo tengo que hacer yo ese componente bueno esto ya lo vimos esto digamos es la misma estructura solo que cuando están dentro de un tronco hay entonces hay que hacer la transferencia ya a una caja bueno aquí pueden ustedes observar mucho mejor lo que sería ya unido ya transferido a una caja tecnificada aunque sencilla pero es tecnificada ya entonces ustedes pueden observar aquí los canales de crí aquí está la piquera que esto es algo importante los potes de reserva con miel y polen y como todavía esta está en crecimiento no está muy grande todavía le hacen falta algunos elementos como por ejemplo si tiene este el involucro pero le falta un poco de batumen y en estos de acami es donde prácticamente ellos a veces hacen y dejan esa área para el basurero es donde colocan todos los recursos que no les sirven bueno aquí pueden ver ustedes un nil en una caja tecnificada también esta fue una transferencia que hicimos allá en el meliponario de veterinaria con los compañeros que en ese momento estaban cursando ahí el laboratorio entonces destapamos un nido y ustedes se pueden dar cuenta chilero miren cómo estaba el nido bien bonito bien grande aquí vieron el involucro que tuvimos que levantarlo para poder llegar hasta donde estaba el nido después hacerla separata y dividir esto porque aquí se dan cuenta ya está bien lleno ya está bien lleno este nido está bien llenito entonces la idea era de que también los muchachos vieran de cómo se hace una transferencia digamos de este tipo de abejitas entonces eso ahí como les digo el licenciado Pimentel pues siempre nos daba chance que nosotros hicieramos ese tipo de trabajo en el como se llama en su meliponario pues hoy en día pues con las condiciones de pandemia no lo vamos a poder hacer pero ahí les voy a mostrar yo más adelantito cómo hacer una pregunta y ahora quién está haciendo ese cargo de las abejas que están en la facultad pues mire realmente nadie porque como ahorita hay restricción ahí para poder ingresar una y de ahí lo otro póngase que normalmente no la mayoría le tiene miedo a las abejas entonces no hay un responsable ahí en el SEDA que de cierta manera cuide el apiario ya porque incluso nos comentan a nosotros ahí pues que lo que les hace falta es personal ahí para cubrir todas las áreas del SEDA pero les comento en realidad ahí en el SEDA lo que ha habido es una mala mala organización una mala dirección de todo lo que se hace porque créanmelo miren yo al menos he tratado de darle sugerencias siempre a la persona que está a cargo ahí del SEDA como por ejemplo yo les he dicho que en cada uno de los sectores que ellos ya tienen divididos así para para siembra pues coloquen y siembren plantas melíferas yo de ahí estoy detrás de ellos miren sembremos plantas melíferas bien en esas plantas para que de cierta manera haya división y que también las plantas cumplan diferentes propósitos pero como les digo yo cumplo con opinar y al fin y al cabo yo no soy el que ejecuto ni soy el que estoy encargado del SEDA pero nunca me han tomado a mí esa consideración porque les digo ellos no valoran la importancia de las abejas entonces por lo mismo hay mucho descuido y miren ahorita pues se juntó lo de la pandemia entonces de cierta manera tenemos que respetar nosotros esa parte yo de hecho solo fui a verlas digamos casi a finales del año creo que 2019 que empezó este rollo de la pandemia este como se llama fui yo fuimos a revisarlas entramos con todavía grupos de estudiantes pero ya para el año 2020 ahí prácticamente yo solo fui a hacer una a una observación viendo que las como se llama las las cajas estuvieran bien porque ya les digo ahí está en proyecto establecer un meliponar en la parte de de arriba estas abejitas son más nobles entonces la gente ahí pues no les tendría miedo y no les harían daño entonces la idea es de que tengamos nosotros también este grupo de abejas y de hecho yo tengo ya comprometida bastante gente que me va a ayudar en esa parte pero no podemos ejecutar ahorita porque ya saben que está el riesgo todavía de poderse uno infectar en este caso por lo del virus entonces tenemos que esperar y hasta que nos den luz verde en eso pues vamos a poder trabajar y como les digo nosotros ahí mantenemos un grupo de que trabajamos con las abejas con ya algunos de sus compañeros que ya cruzaron tanto biodiversidad como apicultura entonces ellos me colaboran ahí igual ustedes están también invitados para los que quieran unirse y todo lo demás y tenemos una bonita convivencia ahí con ellos y siempre estamos tratando la manera de querer mejorar incluso ya habíamos empezado con un jardín clonal de plantas melíferas y nectaríferas pero ahora caemos a lo que usted me pregunta ¿quién cuida eso en el sed? nadie más que nosotros entonces cuando nosotros estamos ahí los compañeros me ayudan a hacer riegos para esa época seca porque hasta allá abajo no llega agua entonces ahora ya llegó agua hasta abajo y teníamos establecido incluso colocar un sistema de riego específico ahí para que esas plantitas pues estuvieran y que la gente las conozca porque esa es nuestra función como la academia enseñar entonces por ejemplo si alguien llega miren es igual que yo les dijera a ustedes miren pues ustedes ¿de qué región son? tal región ¿cuáles son las plantas nectaríferas y poliníferas que usted debe de tener si en todo caso usted se va a dedicar a esta parte de la agricultura? ¿las conoce? no las conoce miren pues nosotros en la universidad tenemos un jardín clonal donde usted puede distinguir esas plantas y todo incluso tener digamos acceso a semillas y tantas cosas pero ese trabajo hay que hacerlo y como les digo miren desafortunadamente uno una sola golondrina ahí a veces no no como sea nada no dan apoyo entonces las abejas las tienen ahí porque hay que tener o sea incluso para las autoridades yo creo que ni saben si hay abejas ahí con nosotros y estamos nosotros con el como se llama ahí de cambiar las cajas porque compramos 15 cajas nuevas para las abejas entonces tenemos que hacer ese traslado de digamos de las abejitas a sus nuevas a sus nuevas cajas pero ni eso nos dio tiempo entonces todo eso está almacenado en una bodega ahí del Cera que cuando ya tengamos oportunidad pues ya vamos a hacer eso para que digamos las cajas estén chileras y esas son de las mejores que compramos que más o menos están para duración de unos de 15 a 20 años por lo menos entonces necesitaría en algún momento ayudar los que quieran y los que quieran aprender un poquito más y los que quieran y los que quieran